¡Hola Peques! Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy tenemos un video súper especial. No estoy sola, como pueden ver estoy acompañada porque hoy les voy a mostrar cómo hacer un títere de guante o bocón. Así que si quieren aprender, quédense con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.